Bienvenidos a todos, soy ZenPokeFan y hoy os traigo un vídeo un tanto especial. En esta ocasión, como estaréis viendo en el título, vengo a intentar hablar sobre los tipos de Solgaleo y Luna Ala, los legendarios de Pokémon Sol y Pokémon Luna. Esa es una pregunta que ha creado quebraderos de cabeza a muchísimas personas desde que salieron en el tráiler, así que seguramente este no sea el primer vídeo de este estilo que veáis, por lo tanto, yo vengo a dar mi opinión respecto a cuáles podrían ser los tipos de Solgaleo y Luna Ala. Antes de empezar, me gustaría decir que si os gustan este tipo de vídeos, no dudéis en dejar un like. Y nada, sin nada más que añadir, ¡empezamos! Lo primero que hay que tener en cuenta cuando se intenta adivinar el tipo de un legendario es saber de dónde proviene ese legendario. Está claro que Solgaleo tiene la palabra Sol en el nombre, obviamente, porque va a ser el legendario de Pokémon Sol, pero luego tiene Galeo. Galeo también podría estar basado en los Galeones, que eran un tipo de barco de guerra muy antiguo que se usaba en alta mar, sobre todo para combatir a los piratas y para transportar mercancías valiosas. Aunque creo que esto no es lo que ha querido representar Game Freak con este nombre, seguramente lo único que nos interesa es la partícula Ga de Solgaleo, porque obviamente Sol y Leo sabemos de dónde vienen, obviamente, si ves el aspecto físico del legendario, sabes que Leo viene del león y el Sol porque es el legendario. Entonces, ¿la partícula Ga qué puede significar? De hecho, la partícula Ga en química se utiliza para representar al Galeo en la tabla periódica. El Galeo, por si alguno no lo sabe, sería un tipo de metal blando. Aunque Ga también podría ser la deformación del nombre Ra, que en el antiguo egipcio era el dios del Sol. Así que yo creo que ese podría ser el verdadero origen del nombre de Solgaleo. Ahora pasemos a Luna Ala. Creo que para Luna Ala no hay muchas cosas que intentar adivinar. Obviamente su nombre contiene la palabra Luna, ya que es el legendario de Pokémon Luna, y también lleva la palabra Ala. Obviamente no hace falta que os traduzca qué significa la palabra Ala. Así que, sabiendo de dónde pueden provenir los nombres de los legendarios, vamos a intentar ahora relacionarlos con los tipos ya existentes en Pokémon. En Pokémon existen un total de 18 tipos, entre los cuales hay algunos tipos que directamente no vamos ni a mirar, porque obviamente sabemos que es muy lógico que, por ejemplo, Luna Ala no será de tipo eléctrico, o que seguramente Solgaleo no será de tipo acero. Y es mucho más que probable que ninguno de los dos legendarios sea de tipo planta. Así que vamos a centrarnos un poco más en su aspecto. Obviamente en Solgaleo tenemos un león. Eso seguramente, por el aspecto que tiene así más rojizo y seguramente la palabra Sol de su propio nombre, muchísimos pensaríamos que se trata de un legendario de tipo fuego. De hecho, creo que podría ser un legendario de tipo fuego, aunque, por ejemplo, tampoco descartaría la posibilidad de que fuera únicamente del tipo normal, ya que no hay nada que evidencie un tipo secundario, y yo creo que podría ser algo bastante fiable. Además, de legendarios de tipo normal solo existe Rex y Gigas y Arceus en su forma primitiva. Por lo tanto, otro legendario de tipo normal yo no lo vería nada mal. También hay mucha gente que especula con el tipo fuego psíquico, algo que podría ser, la verdad. Tenemos esa parte de la cabeza que le brillaba en el tráiler y la verdad es que nos da que pensar, aunque también podría ser fuego fantasma o normal psíquico, una especie de combinación así. Aunque yo realmente, y si queréis saber mi opinión, creo que va a ser solo de tipo normal y nos va a sorprender bastante. En el caso de Luna Ala sí que tenemos algo bastante claro. El tipo volador debe tenerlo Luna Ala. Eso es algo que prácticamente nadie me va a poder discutir. Aunque sí que es cierto que podría tener la habilidad levitación y tener un segundo tipo que no fuera el volador. Eso es algo que tampoco descarto del todo, así que vamos a analizar un poco las posibles combinaciones de Luna Ala. En el caso de este legendario, yo creo que por ese aspecto de vampiro que tiene y esas tonalidades, creo que le pega el tipo, por ejemplo, el dragón, el tipo fantasma, el tipo siniestro. Incluso, muy poquito, creo que le podría pegar el tipo psíquico. Por lo tanto, sabríamos que el segundo tipo, al menos en mi opinión, va a ser el volador. Así que, estaríamos moviéndonos entre estos cuatro tipos. Si queréis saber mi opinión, creo que este Pokémon sería de tipo fantasma volador. Creo que ese aspecto de Drácula y la relación que podría tener con la Luna, creo que estaría en lo cierto. Aunque habrá que esperar a la salida del juego para conocer los tipos de los legendarios, pero bajo mi opinión me quedaría con el fantasma volador. Así que tendríamos dos legendarios enfrentados entre sí que realmente no se afectarían mutuamente. Sería algo bastante simbólico, ya que el sol y la luna también son antónimos. Así que, podría ser una combinación bastante interesante. Y creo que nada más me queda por decir. Así que, antes de terminar, me gustaría decir que Slavened, por ejemplo, subió este vídeo ayer mismo. Y fue de pura casualidad que los dos se nos ocurriera la misma idea. Así que, si queréis ver más opiniones, os voy a dejar su vídeo en la descripción para que le podáis echar un vistazo. Y nada, espero que os haya gustado muchísimo el vídeo. Ya sabéis que podéis dejar un like, un comentario y todo lo que queráis. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Así que, yo me despido aquí. Y nada, un saludo, Pokéfans.